Tópicos literarios Los temas que trata la literatura o los temas que nos interesan a los seres humanos a la mayoría de los seres humanos son los mismos ¿Vale? Casi todo el mundo le interesa lo mismo todo el mundo se va a morir, cuando me voy a morir, porque me voy a morir, que hago aquí como soy feliz porque soy infeliz, ah, el amor todas esas cosas se supone que le interesa a la mayoría de los seres humanos ya os digo, es mentira, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tópicos literarios lugares comunes, temas o motivos convencionales que se repiten en las obras literarias vamos, que lo hizo uno y todo el mundo lo copió ya está Beatus Ile y como es más fácil copia que imaginar, pues Beatus Ile feliz aquel, consiste en la presentación de un ideal de felicidad basado en la ausencia de pasiones y en la vida aislada y retirada de acuerdo con la propia conciencia es decir, viví un poquillo aislado aislamiento que guay que yo en mi campito solo, no viene nadie a molestarme, ni a fastidiarme, ni nadie que estoy yo más feliz mis cabritas y ya está punto carpe diem carpe diem carpe diem carpe diem entonces goza el día aprovecha el momento los animales bien dice que es un tópico de la tradición latina en el que se invita a una joven atención, eh se invita a una joven a que aproveche su juventud antes de que la veje marchite su belleza eso es lo más triste del mundo o sea, ligarse a una tía diciéndole aprovecha ahora que luego no va a poder ya ella ya sabrá cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿vale? es una forma de ligar claro, te estás diciendo vente conmigo que se te pasa el arroz ayer el poeta estaba muy... ¿eh? bueno en general aprovecha el momento pero es que siempre en los anuncios de la tele se usamos aprovecha el momento pero yo nunca he visto en un anuncio y digo aprovecha el momento para ponerte a estudiar y aprender eso no aprovecha el momento para irte de viaje aprovecha el momento para gastar dinero en lo que venden ellos pues no, aprovecha nunca te van a decir aprovecha el momento para ponerte a estudiar que te va y mejor eso no la muerte igualadora indicación de que la muerte iguala a todos los seres humanos entonces al final, muerte iguala a todos vamos a acabar igual por muy ridos que sea si, vas a acabar igual vas a acabar muerto y te van a comer loco bueno puede ser rico y dura menos mira el estillo el estillo millonario y todo mira por ahora no locus amoenus locus amoenus amoenus al llevillo focus lugar ameno consiste en la descripción de un paisaje de una naturaleza idílica que sirve como marco ideal para el amor vamos al campo allí a retozar hace la ¿cómo es? hace la hace la croqueta allí en el campo que lugar más bonito si os fijáis siempre el caso es la tía vamos a aprovechar vamos al campo el objetivo está claro ¿no? ese es el objetivo siempre tempus foggy dice el tempus foggy el tiempo huye es la indicación de que el tiempo transcurre inesorable y conduce al ser humano a la muerte un poco parecido a carpe dieu pero hay goce y aquí y yo el tiempo se va el tiempo se va ponte a estudiar yo os lo digo es que han tres semanas tempus foggy el tiempo pasa corriendo ya mismo uno de septiembre y estás ay que no he estudiado que tengo el examen ubisum ubisum el ubisum ¿dónde están? es una interrogación sobre el destino de quien ha vivido y sobre los tiempos pasados ay ya me acuerdo yo de cuando yo era joven ¿dónde están aquellos tiempos? cuando teníamos tocadiscos y hacíamos chiqui chiqui dj y eso ¿cómo? mi tiempo es modo mi tiempo es modo que le iba al campo y decía todo eso hace tuyo cuando le has bajado todo eso va a ser tuyo pues eso entonces ¿de qué habla este este hombre? es Jorge Manrique en este poema recuerde el alma dormida avive el seso y despierte contemplando bueno primero habría que hacer el análisis métrico a ver recuerde el alma dormida 8 sin rima avive el seso y despierte 8 contemplando 4 ¿cómo se pasa la vida? 8 ¿cómo se viene la muerte? 8 ¿están callando? 4 ¿cuán presto se va el placer? 7 más 1 8 o sea terminan agudos hace 2 más 1 ¿cómo después de acordado? 8 ¿da dolor? 3 más 1 4 ¿cómo a nuestro parecer? 7 más 1 8 ¿cualquiera tiempo pasado? 8 ¿fue mejor? 3 más 1 a ver dormida con vida donde arte menor despierte con muerte contemplando con callando placer ya no rima con nada sería otra vez A B C comparecer placer comparecer sería D acordado con pasado D y dolor con mejor E ¿vale? ¿tenía el papelito o no? psst psst ya hemos dicho la rima bla bla periodo literario Jorge Manrique compro la muerte de su padre el tema del texto si no lo hemos leído recuerde el alma dormida vive el ser se despierte contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte están callando ¿cuán presto se va el placer? ¿cómo después de acordado da dolor? ¿cómo a nuestro parecer? cualquier tiempo pasado fue mejor ¿de amor? no ¿dónde están? un poco el tiempo huye y ¿dónde están? cualquier tiempo pasado fue mejor tempus fugui el tiempo transcurre inexorable y conduce al ser humano a la muerte ese es el tema tempus fugui igual una mujer disfrazada resumen una idea de qué va el texto ya pero vale pero hay que decirlo el tiempo pasa muy rápido el tiempo pasa rápido vale bien explicación del tema si es un poema explica verso por verso lo que quiere decir el poeta recuerde el alma dormida vive el sexo y despierte contemplando así que te despierte y te pongas a mirar lo rápido o sea que te te des cuenta de lo rápido que pasa la vida y cómo se acerca la muerte si y no te enteras nunca sabes si te vas a tirar un puente si te vas a tirar si pero eso lo sabes tú pero tú no sabes cuándo te vas a morir igual salimos a la calle ahora y nos cae un meteorito encima y ahora que se acabó estoy grabando vale es que no 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 pues porque la vida lo que quiere es mantenerse cómo te va a querer grabar un cuchillo porque sabes que te va a doler claro la vida tú estás vivo tú no vas a querer grabarte un cuchillo porque te da miedo y ya va a ser estás vivo y se llama respuesta a evitar el dolor como después cuán presto se va al placer como después de acordado da dolor o sea lo rápido que se va al placer cuando te acuerdas y dices que ve lo bien que yo me lo pasaba estudiando cuando tenía 15 años mis amigos allí en el instituto lo bien que y dices hostia hay que ver como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor lo que os he dicho que bien me lo pasaba yo cuando estaba en el instituto ahora no me lo paso tan bien estoy más mayor no mentira no pero las cosas del pasado te parecen más que va más mejor pero no bueno ya cada uno dice figura retórica vamos a ver está hay un montón de paralelismo ¿no? como se pasa la vida como se viene la muerte como no se que como a nuestro parecer ¿vale? hay paralelismo ¿qué más hay? ¿recuerda el alma vive el sexo? ¿ese hay como repetición? sí una repetición de la misma idea con distintas palabras no sé sí bueno anáfora repetición inicial de palabras como 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 hay un montón de como hay antítesis y contraposición de dos elementos vida muerte ¿qué? ay ay muy bien esa no me he dado cuenta yo no hay interrogación metáfora ¿hay metáfora o no? no hay ninguna pero bueno paralelismo hemos dicho que hay personificación no pero la muerte bueno es que la muerte siempre se considera que es como si fuera una persona no se pone pero es una personificación o un símbolo más a mí no se me ocurre ninguna más léxico y estilo léxico y estilo ¿cuál? léxico y estilo léxico y estilo no pares no pares léxico y estilo pues entonces tiene que decir que hay palabras que son del español antiguo como cuan se usa ya no se usa cuan presto rápido tampoco se usa en vez de recordar dice acordado ¿vale? ¿cuál más? avive el seso que quiere decir que te des cuenta de algo eso ya no se usa y hay dice un léxico difícil agrupa el campo semántico ¿qué campo semántico hay ahí? vida muerte vida muerte sentimiento a ver hay sentimiento ¿no? dolor dolor placer vida muerte y luego tenéis que soltar todas las características del autor que hay que sabérselo opinión pues yo opino que por un lado es verdad que hay que aprovechar la vida y que el tiempo se va corriendo pero no estoy de acuerdo con que cualquier tiempo pasado fue mejor sino que hay que ir por la vida intentando que cualquier tiempo futuro sea mejor que el anterior claro y acordarse de que lo he pasado bien y lo he pasado muy bien y está muy bien y alegrarse en vez de ponerse triste de que me voy a morir seguro que me voy a morir pero de mientras yo vivo la vida estudiando primero y luego vivo la vida como si estudiara fuera a vivir la vida en fin que hay gente que es muy pero bueno